¿Por qué no me resigno a olvidar? ¿Por qué no puedo dejar de amarte? ¿Por qué es tan lenta esta agonía? ¿Por qué hoy mi cama está tan fría? Solo en ti encontré No hay más de mil respuestas Y sentí sin querer Que tu amor estaba cerca Te amo Te amo Y eso nada va cambiándolo Aunque yo muera Y mi amor tú sentirás En cualquier lugar del mundo Porque eres para mí Eso no lo dudo Te amo Te amo Y es tan duro este vacío Sin tenerte Vendeciela con tu amor Este cuerpo congelado Bastará mirar tus ojos Para decirte que te amo ¿Por qué son tan frías mis mañanas? ¿Por qué ya no hay noches estrelladas? ¿Por qué en cada cosa es lo que pienso? ¿Por qué estoy viviendo de recuerdos? Solo en ti encontré Una y más de mil respuestas Y sentí sin querer Que tu amor estaba cerca Te amo Te amo Te amo Y eso nada va cambiándolo Aunque yo muera Y mi amor tú sentirás En cualquier lugar del mundo Porque eres para mí Eso no lo dudo Te amo Te amo Te amo Y es tan duro este vacío Sin tenerte Vendeciela con tu amor Este cuerpo congelado Ya estará mirando en mis ojos Para decirte que te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo